De gusto terminamos un evento muy importante para los estudiantes aguadeños que tiene que ver con el fortalecimiento de la Cátedra por la Paz. La idea es promover espacios para la sana convivencia, para el diálogo, para la tolerancia, ya que desde la Secretaría de Educación y desde la Administración Municipal hemos identificado esta necesidad de que los estudiantes hagan una lectura real del contexto, de lo que está ocurriendo aquí en Aguadas, en el departamento y en Colombia, para tomar acciones que nos permitan movilizarnos mejor como comunidad y como sociedad. Yo siento que cada vez los chicos están más y más abiertos con el tema de la diversidad y de pronto quienes no estén todavía abiertos merecen ese empujoncito que de pronto la obra les puede ayudar a tener para que se lancen a abrazar o si no abrazar, por lo menos a respetar todo este cuento de la diversidad que es tan amplio y que obviamente tenemos tan presente en todas nuestras instituciones y en todos los contextos en este momento. Mis felicitaciones para la Alcaldía, para todas estas personas que hicieron posible que Eva, sus bailarines y el monólogo de una vida en clave travesti viniera a Aguadas. Mil y mil besos, muchísimas gracias. Necesitamos el respeto a la diferencia, respetar en el otro que no es igual a mí y que ve el mundo desde otra perspectiva. Entonces, felicitar a la Alcaldía, un show magnífico, felicitar a Eva y esperemos que la trascendencia y el impacto que esto va a generar en los chicos no solo se quede aquí en un ratico, sino que vayamos a la calle y lo pongamos en práctica. Quiero felicitar a la Alcaldía de Aguadas por traer estos temas hacia los jóvenes, hacia la comunidad, porque es un tema de vital importancia y que nos concierne a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!